Bueno, para Metro Televisión, el canal del municipio de Villa Rosario de los Patios, estamos con el alcalde de Monepal, Pepe Ruiz Párez. Balance lo que ha sido la inauguración de este gran centro de salud aquí en La Parada. Bienvenido. Gracias y un saludo. Pues esta es una primera respuesta que tenemos a través de ANGNUR, en donde podemos nosotros ya haber plasmado un espacio para ayudar a los hermanos venezolanos. Desde luego, esto es una atención para todos venezolanos retomados. Hay una intención de poderle prestar el servicio a toda la población que lo necesita. Esto es una red entre todos, unos ponemos una cosa, otros ponen otra, pero esto es una red entre todos los que más puedan venir a colaborar, lo están haciendo y por eso vemos cristalizado esta obra hoy acá ya para el servicio de todos. ¿Es importante la gestión que usted está realizando, alcalde? Claro que sí, los llamados que se le hacen a la gente, a los órganos internacionales, para que vengan y nos ayuden y lo estamos viendo aquí plasmado. ¡Gracias!